Por cuarto año consecutivo, Estepona Solidaria organiza la Noche Blanca, una fiesta en el entorno del Faro, con un único objetivo, el recaudar el mayor dinero posible para un fin benéfico. Desde hace varios meses lleva esta asociación organizando este evento, al cual se suman numerosas empresas colocando su stand o bien donando sus productos. En el sorteo de premios que habrá en la fiesta hay más de casi 90 premios, que son 90 empresas colaborando de forma directa o indirecta. Decir que la esencia de la fiesta se mantiene, como en años anteriores, es una fiesta de estilivicenco, de un ambiente familiar, distendido, una noche muy especial, muy mágica. La recaudación obtenida este año irá destinada a PRONA, cuyo fin será el sufragar un piso para alguno de sus alumnos. Va a ser para recaudar fondos, porque hemos adquirido un piso y entonces tenemos que equiparlo. Entonces, para poder llevar un programa de vida independiente, que se le llama, y dos o tres usuarios de PRONA puedan vivir y hacer una vida normalizada con los apoyos necesarios que haya que darle. La fiesta dará comienzo a las 9 de la noche. La entrada tiene un precio de 5 euros que, además del acceso, da opción a participar en diversos sorteos. Es un evento que se ha hecho muy importante en nuestra localidad. Estepona demuestra cada año que es muy solidaria y le vuelvo a pedir a los vecinos de Estepona que se vuelquen con APRONA. Al igual que todos los años, será una fiesta ibicenca, por lo tanto, el color blanco será el que predomine. ¡Gracias!